En este video tutorial te enseñaré a hacer esta caracterización y su corona juego. Empiezo por bocetear la idea con un lápiz de ojos, y después pintamos con aquacolors, que son pinturas especialmente pensadas para la piel y que se activan con agua. Voy a emplear la técnica desde la mancha hasta el detalle, así que vamos empezando con las manchas más amplias y vamos detallando de poco a poco. Para ello yo voy alternando entre pinceles como la lengua de gato para hacerlos degradados y sombreados, hasta llegar a pinceles de punta mucho más fina para detalles. Sin duda esta es la parte de trabajo en la que hay que echarle más tiempo y paciencia. Para la cara utilicé un primer con base de silicona para rellenar así los poros y hacer que se suavicen. Con pegamento en barra me voy a pegar la ceja. De nuevo con el aquacolor vamos a pintar, y también haremos todas las líneas y los detalles que veamos necesarios. ¡Gracias! Como truco yo suelo aplicar labiales en el párpado y en ciertas zonas del maquillaje para que sea todavía más potente y que vaya más a juego. Ahora vuelvo a la zona del pecho para crear más detalles. En este caso voy a crear unas grietas similares a las que hemos hecho por la cara. Con pegamento de pestañas voy a pegar estas perlitas que son muy diminutas y suelen ser usadas para la decoración de uñas. Y vamos con los últimos detalles de luz y que además contraste con los tonos rojos ya existentes en el maquillaje. Por ello voy a utilizar este lápiz verde que es súper pigmentado y voilà, tal que así nos queda el maquillaje con su estilismo a juego. Que por cierto, si queréis ver el tutorial de cómo he hecho el brazadete y el corsé bajo, lo encontraréis todo en mi Patreon. Y esta corona realmente la tenía por casa tirada, que fue para un proyecto personal que hice en conjunto con Paz Molina en un directo. Y el video tutorial está en YouTube. Es una corona que realmente es sencillita. Entonces vais a ver cómo he destrozado la original. Le quité todos los pinchos, toda la base. Y vamos a terminar con esto de aquí. Para darle una vida completamente diferente. Porque a veces tenemos ciertas cosas por casa que ya no vamos a usar más. Y entonces, ¿para qué vamos a estar desaprovechando material cuando podamos darle otra vida completamente diferente? Sacamos material, eso que nos ahorramos. Entonces vamos al lío. Empiezo por quitar todos los palillos fuera de cámara. Y después le quito todo el poliespam que puedo. Para hacerla lo más fina posible. Y poder así fijar mejor los alambres que usaré más adelante. Ahora la llevo a la calle para pintar con el mismo spray metalizado que habéis visto tanto para el brazalete como para el corsé bajo, ya que quiero que todo siga el mismo patrón y mismo color. Ahora vamos a usar un alambre normal y vamos a armar un patrón. Vamos a estar intercalando perlitas finas y perlitas gruesas. E intercalando entre colores. Es decir, tono blanco, tono rojo, tono blanco, tono rojo. Una vez que tengamos el tamaño que nos convenzca, vamos simplemente a hacer como unos giros en el alambre para que las perlitas no se escapen. Y vamos a unir por detrás con la corona. Yo también voy a unir unas partes con la diadema de base que va a estar en contacto directo con la cabeza para que todo esté más firme. Con un alambre muy fino en tono rojo le voy a colgar algunos adornos y así esto queda con cierto movimiento. Y voy a la calle para pintar algunos adornos más. Esos son de resina o de plástico. Y ya en casa con el pigmento que ya conocéis más que de sobra, vamos a darle ese subtono doradito bonito que tanto les gusta. Y una vez que todo haya secado correctamente, le vamos a añadir ciertos adornos con el cianocrilato. Y también vamos a añadir los dragones colgantes con el hilo de pescar. Y las cadenas, pues las vamos a colocar con eslabones y pondremos más y más piedras. Esta parte de la decoración ya sabéis que es un poco al gusto de cada uno y lo podemos rellenar esto ya hasta el infinito y más allá. Yo reconozco que soy de las que peque en este paso de decorar de más. Por ejemplo, en esta parte estoy creando estos adornos que veis aquí. Y bueno, pues le voy añadiendo aquí unas piedrecitas. Lo coloco así en puntos estratégicos. Que me parece que le da como un plus. Pero tal vez ya sea como demasiado recargado. Pero bueno, ya me lo diréis vosotros a ver si sí o si no. Y bueno, mis artistas y creativos, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero de verdad que os haya gustado o os haya aportado. Si es así, ya sabéis, déjame un like ahí abajo. Si os queda cualquier duda, ya sabéis, dejármelo abajo en los comentarios que estaré muy pendiente de todo. Que mil gracias de corazón por estar aquí acompañando y apoyando mi trabajo. Disfrutad mucho de esta época tan bonita. Da rienda suelta a vuestra creatividad. Y nos vemos muy pronto para ello. Suscríbete al canal que si no no te vas a enterar cuándo voy a subir nuevos videos. Nos vemos y que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Espérate. He hecho la pausa y como... Ahora no me sale mal. No tengo un oño. He hecho la pausa y como... No me sale mal. No me sale mal. No te vas a enterar. No. No te vas a enterar. Gracias por ver el video.